Si ese movimiento de la Universidad Católica tiene respaldo, como yo creo que lo tiene, lo que se aproxima es un conflicto de proporciones en la Universidad Católica, que fue por así decirlo como la guaripola de la objeción de conciencia, institucional. Claro, porque pensemos que dentro de los petitorios hay cosas que son súper obvias, o deberían ser obvias, cuando ellas dicen, por ejemplo, que haya una denuncia de acoso, de abuso sexual, que se tomen las medidas drásticas, que eventualmente sí es declarado culpable, que lo expulse. Todas esas cosas son como obvias que tienen que pasar, y de hecho no deberíamos ni siquiera estarlas conversando. Y lo otro es que en el caso del protocolo de la Católica... Eso le pega mucho más que una acción concreta, es como a su esencia. Mucho más orientado al potencial abuso de un profesor hacia una alumna, y debiera también estar orientado a los abusos entre pares. También, claro, entre compañeros. Como que el foco está colocado en los profesores, y yo creo que hay que mantenerlo, pero también entre pares, porque hay otras experiencias en otras universidades, donde el acoso y el abuso está determinado por los compañeros hombres, no necesariamente por los profesores. Así que es un tema que viene y marcha el próximo 6 de junio. Marcha el próximo 6 de junio. De marcha por este tema. Sí. Ahora, se han tomado distintas universidades, en este caso le tocó a la Universidad Católica. Claro, como dices tú, en este caso, yo creo que si llegamos al punto del protocolo, claro, toca como la esencia de... Así es, pues. Entonces, no es tan fácil como decir, ya, bueno, accedemos o no. Así es. ¿Cuántos se van a mantener firmes en la postura? ¿Y cuánto es el respaldo que reciben? Porque es claro. Claro, claro. Bueno, y respecto a la misma toma, porque también se genera un conflicto en los mismos alumnos, entre hombres y mujeres, y también mujeres contra mujeres, respecto que ya la toma en sí, hay gente que está aburrida un poco. Esta toma, manifestación violenta. Ahora, la Católica tiene una historia en eso. Hace 51 años atrás, cuando ocurrió la primera toma de la Universidad Católica, que fue una noticia nacional, en el marco de la reforma universitaria que pedían los estudiantes, y que quedó en la historia de Chile cuando los cabros se tomaron la universidad y colocaron en un letrero, que no se había olvidado nunca en la historia de Chile, el Mercurio Miente. ¿Está bien? Bueno, quiero decirte que... ¿De ahí esa frase? De ahí viene. Como que está instaladísima, pero... No, de ahí viene. De esa toma, un lienzo bien modesto en una sábana, digamos, quedó el Mercurio Miente. Y quiero decirte que el que intentó retomar la universidad, por eso me acordé, dado que lo que tú me dices, fue Jaime Guzmán. Literalmente, Jaime Guzmán y los gremialistas. Mira, pero se ha generado, como te digo, también ese roce respecto a los que están de acuerdo o no con las tomas. Claro, porque la Casa Central tengo entendido que funciona periodismo y derecho, al menos. Claro, hay otras mujeres que dicen, oye, a nosotros nadie nos preguntó. Y queremos tener clases, entonces... Bueno, pero ese es un tema y vamos a ver cómo lo solucionan. Dicho de otra manera, en materia de imágenes, yo creo que la semana pasada tuvimos la otra imagen que va a quedar en la historia. Así como tenemos la imagen del Mercurio Miente. Sí, de todas maneras, la niña sin polera, con las pechugas al aire. En la estatua de Juan Pablo II. No, no, es de Monseñor Carlos Casanueva. Va, en interés toda la razón. Entonces, esas dos... Que hace una especie de baile ahí, iconita. Esas dos imágenes tienen múltiples lecturas. Me quedo con un auditorio. Pero para bien y para mal va a pasar la historia. Claro, va a pasar la historia. Porque además, 51 años atrás, el Mercurio Miente en la fronte y hoy día, la muchacha de estudiante, con las pechugas al aire, camuflada y al lado, arriba, de Monseñor Carlos Casanueva. Es otro mundo, ¿no es cierto? Sí. Como dices tú, para bien o para mal. Va a pasar la historia de todas maneras. Ahora, también... En 50 años más que yo voy a estar claramente muerto, tú voy a estar viejita, ¿no? Yo voy a comentar, mira, con Francia comentábamos. En 50 años. Acuérdense de mí, la imagen del estudiante arriba de la estatua de Carlos Casanueva con las pechugas al aire. Acuérdense de mí. Entonces, que fue fuerte. Yo te diría que, además... Y se generó mucho debate también. Yo no cacho nada, esto es de publicidad. Pero se viene y me dijeran, un símbolo del actual movimiento feminista es ese. Porque es la contradicción total. Bueno, a mí me gustó, más que esa imagen, me gustó una que fue portada del sublevento de reportajes de la tercera el fin de semana, que era una cara, además preciosa, encapuchada con una capucha rosada y con unos cristales, así como... Bueno, las que iban encapuchadas de esa manera iban con el torso al aire. Bueno, en esta portada solo se veía la cara. Te fijaste, ¿no? Si eran decenas. Sí, pero en este caso solo me gustaron la cara, era la cara tamaño de la página completa con esta capucha. ¿Qué era el Obus Dei ausente hoy día sobre este tema? Es que yo creo que tiene tantos problemas... Bueno, ahora pasemos a los problemas. ¿Cómo un parte sacado en un municipio se transforma en noticia nacional? Relevante, ¿eh? Pero reconozcamos una cosa. Estimado, lo queremos mucho bajo el que yo elegido. No, obviamente. Pero reconozcamos que nosotros también no impactamos cuando no contó. No impactamos. O sea, entre como que atroz, que terrible, que risa. Pero yo no me imaginé nunca el debate nacional sobre el tema. Es que yo sí me lo imaginé, porque a mí me impactó muchísimo. Y ahora, insisto, yo estoy de acuerdo con todas estas causas, pero insisto que cuando de repente nos vamos al extremo... A todo esto quiero decirte que el ciudadano, que es un acomodador de auto... Pero, mira, ayer era... Es la rotonda Atena al lado de mi casa. Ayer era la construcción de acomodador de auto, feriante, comerciante ambulante... Porque han pasado mucho... No, los entrevistaron a la hora del almuerzo, en Chilevisión, lo ubicó. ¿Y qué dijo él? No, él no habla. Haces una... Ay, al hijo no, 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 no. Pero lo más, lo que me llamó la atención es que el mismo canal, Chilevisión, empezó a preguntarle a los vecinos. Hasta que descubrieron quién era. No, no, la opinión. Ah, ya. Y la abrumadora mayoría, salvo una muchacha, que tampoco fue categórica, porque la mujer joven dijo, bueno, es que depende cómo lo perciba cada uno el piropo, ¿estamos? Pero el resto, los hombres... Es que es un delito, no puede ser tan subjetivo igual. Decían que era una exageración. Mira, me parecen dos cosas. Uno, que muchos podrían categorarlo como de exageración, ¿ya? Bueno, muchos dijeron eso. Ahora, sí me parece, porque al final ya le encuentro razón que haya mujeres que no quieran que les digan cosas, para bien o para mal, ya tienen toda la razón, tienen el derecho de circular por la calle sin que nadie les grite, porque en este caso es una cosa bien suave. Hay otras en las que ya no es un piropo, es una grosería asquerosa, que no era este caso. Es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, bueno, pero más allá de esa distinción, me parece que es razonable si alguien no quiere y avancemos en esa medida, bueno, está perfecto. Está bien. Ya, está bien. Oye, pero soy de una carta en el Mercurio y Día, que me acordé de este tema. Cortito, en tres líneas. Mira, que dice más o menos lo siguiente. Si yo voy en una micro y le doy el asiento a una mujer, ¿esa mujer se sentirá acosada o expresión de machismo? Interesante, ¿eh? Pero si ayer nuestro auditor que nos contó que abrió la puerta y le dijeron que era un abusador. Claro. Curioso, ¿eh? Bueno, y lo segundo que te decía... Son cosas que están en el límite. En el límite. Del sentido común, ¿eh? Y lo segundo que te comentaba respecto al otro es que ya, una cosa es que avancemos en esa línea, me parece ya bien. Pero la otra derivada es que me parece impresionante que este señor, como dices tú, un cuidador de auto. Un cuidador de auto. Un cuidador de auto. Un cuidador de auto. De eso muy humilde. Un cuidador de auto. De eso muy humilde. De eso muy humilde. Y hay que gastar todo el sueldo en pagar la multa. Bueno, mucho más. Ah, pues yo creo que un cuidador de auto tenga unas 150 lucas. No, y hablan de más de 200 en los medios. Ahora, eso yo creo que a nuestro común amigo, la reacción nacional sobre este tema, en una de esas modifican un poquito la... ¿cómo se llama? ¿Tiene un nombre esto? La ordenanza municipal. Sí, la ordenanza. Porque queda... A ver, viene en buena onda. Queda como muy abierta. Muy abierta. No, y ¿sabes qué? Si tú me dijeras que tú castigas como falta el insulto, ya estás tipificando bien. Sí. En este caso es como de una tesis. No, y además... Si yo te digo a ti, mantente en régimen porque tu figura está muy bonita. Claro, porque le dijo, coma más ensalada para que mantenga su linda silueta, una cosa así. Para que conserve su linda silueta. También porque dice, conserve su linda silueta. Debe ser estupenda la mujer. O quizá, no sé, pero... Nadie sabe. Pero ya... La quisieron entrevistar y no quiso. No, porque qué vergüenza. Qué vergüenza. Ya, pero mira, Francisco, por último, si vamos a avanzar en esta línea y está bien y todos estamos de acuerdo, me habría parecido que por lo menos deberíamos haber puesto un periodo de implementación con partes de cortesía para educar a la gente. Quizá este señor nunca vio la noticia, no tiene idea. Es probable. Toda su vida, toda su vida probablemente... Amara, te garantizo que es probable que no duerma en las condes. Va a trabajar en las condes. Pero eso, aunque viviera... ¿Qué pasa cuando una persona todavía tiene una conducta, no se entera? Ya, yo estoy de acuerdo. Las leyes, una vez que son promulgadas, por ejemplo, se dan por conocidas por todo. Pero está bien, pero cuando estamos hablando de una conducta tan habitual, por lo menos, si tú decís, oye, mira, ojo, a la próxima te hay que con 200 lucas. Ese señor no abre nunca más la boca. Pero que a la primera tenga que pagar todo su suerte. Esto en el marco, un contexto súper sensible, la opinión pública, al tema de la legítima reivindicación de las mujeres. Y el derecho que tienen, yo insisto en el derecho, si a alguien le molesta, está perfecto. Pero hagámoslo de una manera que sea sensata, no extremista. Yo te explicaría más, fíjate. Más específico. Más específico. Que sea, evidentemente, molesto. Me estoy refiriendo a temas verbales. Que conlleva insultos. O que tenga relaciones con partes íntimas, no sé, algo que pudiera marcarse como... Pero este es como el ejemplo extremo, extremo, de lo poco agresor, en mi opinión. Sí, ahora, todavía falta la instancia cuando él vaya y el juez que va a hacer el criterio. Después de policía local. Como que esa turniva... Bueno, pero un saludo a nuestro contendor Lavín, que la debe estar pasando más o menos. Sí, pues, mira, viene en camino. Ah, pero qué bien, qué bien. Qué bueno, así que le vamos a preguntar a él. Está de cheparte. Aquí estamos. Vamos a hablar del tema con él. Sí, vamos a hablar del tema con él. Pero ahora les voy a dar unos consejos. Muy bien. Polos opuestos en Radio El Conquistador. Le recomendamos para este fin de semana, que mejor, que pensar en un... Bosca. Al tiro, ¿no? Siente que el día sería comer con unos amigos. Bosca. Y voy a pedir que la platía sea en bosca. Bosca, porque usted va a poder hacer el mejor de los asados. Planchas, parrilla de carbón, parrilla de gas. Pues quizás que ahora cada día la gente cocina más cosas en la parrilla. Muy bien. Y también la gente mezcla con verduras. Tostadas. De todo. Y no se olviden nunca, auditores, prietas. Sobre todo prietas con bosca. Las tengo que dejar porque estoy con sobrepeso y tengo que bajar 5 kilos de acuerdo a orden médica. Qué dolor, qué dolor. Ahora, mi ventaja es que voy a ver más buen mozo. Sí, por lo menos tiene un beneficio que se nota de inmediato. Ya que soy vanidoso yo. Por eso te ofendías tanto cuando te comparaban con este señor Molina. Con el guatón de la Sala Nacional. Con el guatón. Mira, el guatón. Bueno, también le queremos comentar que si usted quiere ser, vamos a dejar la música libre para después que hagamos el coro con Juanquera. Así que mejor ahora recordemos de la seguridad para que usted pueda sentirse mucho más seguro, más protegido. Qué mejor que pensar en teobservo. Teobservo.cl. Todo el tiempo lo van a estar mirando con cámaras de seguridad y así si alguien se acerca lo pueden disuadir y evitar que se produzca el delito. Y los lleva detenido. Tal cual. Muy bien. Muy bien. Ahora tenemos 100 temas más. Ojalá que alcancemos el guatón. Sí, tenemos muchos temas más. Pero siguen los escándalos en la iglesia. Cada vez se pone peor, Francisco. Y quiero decirles que el tema de que el denominado canciller de la iglesia catedral se haya autodenunciado por, según él, acosar a cuatro sobrinas. Ay, es que se me apretan la aguja. Entonces aquí tenemos un tema. Esto ya se destapó la olla, no más. Más el tema del maule. Sí, pero se destapó una ollita. ¿Quién sabe de cuántos litros tiene esta olla? Exactamente. Hay un debate entre el nuncio y el cura del pueblo del maule. Mira, hoy día en la portada de la tercera edición, el canciller del arzobispado, Santiago, que obviamente ha suspendido porque él se autodenunció. Pero fíjate que Oscar Muñoz, el presbítero, era asesor directo de Ricardo Azate. Y así como denunciaban otras personas también. La persona que era encargada de canalizar y recibir las acusaciones de abuso era un abusador. ¿De qué estamos hablando? Exacto. No, yo te quiero decir que el presidente Piñera, en su entrevista hace dos días, abrió un tema que hoy día lo registra también un columnista del Mercurio, que yo más de alguna vez lo he tirado y dije, esto es una locura, es un sueño mío. Pero hasta el presidente Piñera dijo que en una de esas, el avance del celibato, el fin del celibato. Bueno, nosotros comentamos eso hace unos programas y nos escribió un auditor más enojado. Y decía, oye, yo pensaba que era inteligente. Me subieron y me enojaron porque dijimos que por lo menos hay que evaluarlo. Pero discutamos, no nos descalifiquemos. O sea, ¿los anglicanos son imbéciles? Mira, yo creo que, esto es una opinión personal, pero va como contra la naturaleza. Bueno, hoy día... Ahora, hay gente que puede tener el don, como dicen, debe ser un don y que realmente quiere entregarse a un 100%. Así es. Claro, pero no por una obligación quizás, porque lo sienta de corazón así. Claro. Hoy día viene César de... Ay, el que era interventor de La Polar, pues. César Barro. Escribiendo sobre este tema. También del celibato. Del fin del celibato. Del tema del celibato. Ahora, esto es mucho más complejo que eso, hay dos mil años de historia, etcétera. No, y aparte que eso tampoco justifica que sean unos encubridores. Claro. O sea... No, pero fíjate que esto no amaina. Bueno, pero fíjate... Y esto, además, acuérdate que el Papa recibe en los próximos días a las víctimas de Caradima. Más víctimas de Caradima. Desde el interior de la iglesia. Desde el interior de la iglesia. Yo creo que la conferencia me comparte en el aire. Cada vez más en el aire. Mira lo que pasa con uno de los cuatro formados de Caradima, que es Obispo Linares, Tomis Labkoljatic. Ayer lo vi en la televisión en una teta-teta con el cura de pueblo, este Sergio Díaz. Sergio Díaz, de Villaprat. No, no. Bueno, pero tengo una buena noticia. Es que la fiscalía y nuestra justicia ordinaria ha tomado acciones. Están empezando a abrir causa. Van a llamar a testificar a este cura párroco, Sergio Díaz. Y eventualmente, quizás hasta los obispos van a tener que aclarar. Pero, ojo, que acá estamos... Una cosa es un error. No sé, en alguna oportunidad, algunas personas cercanas a la iglesia decían, mira, se dice que tal cura tiene una señora. Es bien masivo. Entonces, que un cura tenga una señora o no, eso no genera... Eso fue masiel, pues, el de los legionarios de Cristo. Sí, pero que el cura tenga una señora o no es un problema de la iglesia, al final. Claro. Acá estamos hablando de delitos. Delitos. Abusos cuando menores de edad. Eso es un delito. Bueno, fíjate, inspirado en esto, auditores, si tienen posibilidades mañana, ya sea en papel o en internet, lean mi columna. Está hecha en buena onda, o sea... ¿Cómo se llama? El título es bien fuerte. Sugerente. Dice Iglesia Católica, dos puntos, de narcisista y elitista, que son las palabras que el Papa usó, a lo que yo creo, a solidar y progresista. Ya, pero... Después explico cómo se... ¿Qué es eso? Es sugerente, pero no es algo... O sea, es algo declarado por el mismo Papa. O sea, no es como una locura que tú digas, oye, mira cómo se pusieron. O sea, es lo que están viendo ellos mismos de adentro. O sea, que el Papa hoy día, como es argentino, le escribió a Macri. Sí, porque quería un país más justo. Más justo. ¿Por qué no le escribía a todos los países eso? ¿Sólo le escribía a Argentina? Porque el Papa finalmente es jesuita. Sí, pero hay otros países que también... Y fue cura de las villas miserias. Y las villas miserias en Buenos Aires y en la ciudad argentina, estimados auditores, son equivalentes a lo que antes llamábamos aquí nuestras poblaciones callampas, que hoy día se llaman campamentos. No, fíjate que me... A ver, ¿quién soy yo para calificarme a mí mismo? Pero cuando terminé la columna, me sentí satisfecho, porque traté de expresar lo que un creyente como yo, que volvió a tener fe hace como 10 años, le pide a la iglesia. ¿Qué es lo que toda la gente le pide finalmente? Que se enchufe con la sociedad, que se conecte con la sociedad. Bueno, ¿y qué es lo que imagino las familias están pidiendo cuando le llevan a sus hijos al cuidado de esta persona? Para que lo lleven por ese camino, no por el... Ahora, le hice un listado como de ALMAC, de ALMAC, ¿te acuerdas? El antiguo ALMAC. Sí. Porque uno puede decir que se conecten con la sociedad. El mismo Pablo lo ha dicho. Ya, pero el concreto, ¿cómo? Bueno, vamos concreto. Le pongo 12 temas. ¿Qué significa cómo? 12 temas. Lo conté. 12 temas para conectarse con la sociedad. Cosas concretas. Obvio. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Cosas no se mueva, ya está por llegar, pues venía en camino, porque ya está con nosotros, no se la pierde. Nos volvemos en unos pocos segundos desde Radio El Conquistador transmitiendo Hotel Teratón Santiago. Podemos esperarlo un poco. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Siga con nosotros. Venza el miedo de hablar en público y obtenga éxito sus presentaciones. Domine el pánico escénico y logre una comunicación eficaz, afectiva, alegre y atractiva. Academia de Oratoria Jorge Díaz. Conozca las técnicas para hablar en público con efectividad y entusiasmo. Inscríbase en nuestros cursos en www.oratoria.cl o llámenos al 9-988-27960. Aprenda los nuevos mecanismos de la comunicación humana para saber persuadir, encantar, meter ideas y proyectos. Academia de Oratoria Jorge Díaz. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros. Canal 31. Lo que todos queremos ver. Ya estamos de vuelta desde Hotel Ceratón Santiago. Ahora ya no somos dos, somos tres. Somos dos. O sea, llegamos a la derecha. Equipo completo. Equipo completo. Qué bueno que alcanzaste a llegar, Joaquín, porque... Trae en el bolsillo tres partes de tres piropos. Y estoy próximo a sacar el cuarto. Así que, por favor, mover su vocabulario. Yo acabo con charla a una muchacha con los ojos preciosos y le dije, ¿qué ojos más lindos tienes? 50 lucas por lo menos. Pero estoy en territorio neutral. Así está. Porque, entre otras cosas, la Evelyn Matei... Estamos en el cherdon. La Evelyn Matei, dije que no comparte tu criterio. Sí, sí lo vi. A ver, pero mira. Dejeme decir lo siguiente. Las redes, la tele, la radio... Arde Chile. Arde, Arde Pati. ¿Pensaste que iba a ser tanta la polémica? No, 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 no. No pensé que iba a ser tanto, pero... Entendré. Lo siguiente. Aquí lo que viene es un cambio cultural. Lo que pasa es que nosotros estamos mirando todo esto con los ojos del chip que nosotros tenemos. Así es. Que es el chip del piropo, un poco del machismo, de la garantería malentendida. Pero las personas más jóvenes vienen con otro chip. En el caso de esta niña, que es una niña de 23 años, lo que pasó fue lo siguiente. Ella iba con su papá a comprar a un supermercado en la Rotonda Atenas. Mi barrio. Efectivamente, su barrio. O sea, podría haber sido Francisco. Bueno, exactamente. Y ella, efectivamente, le dijeron esto, de la ensalada y todo lo asunto. Y ella se fue conversando con el papá hacia el supermercado y diciéndole al papá, yo he tenido que aguantar esto toda mi vida. O sea, desde el colegio que me están diciendo esto, tengo 23 años, acá voy a estar con la calle y me dicen esto. No quiero aguantar esta cuestión más. Ya. Y volvieron donde la persona. El acabador de auto. Sí, el acabador de auto. Que también lo vi. Volvieron donde la persona. Sí. Lo mostró Chile Edición. Efectivamente. Ahora, espera, por lo que tú dices, yo influyo que, o sea, que para ella esto fue como la gota que te da el sol. Que esta niña debe tener algún problema quizá con su cuerpo. O sea, No, no, no. No tiene ningún problema. No, ningún problema. No, porque si tú dices, ¿todas la vida me han dicho lo mismo? No, 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 no. Toda la vida me han dicho cosas en la calle. Todas la vida me han dicho cosas en la calle. O sea, en el fondo lo que te quiero decir es que hay algo como acumulado. O sea, decir, yo no quiero aguantar todavía hasta aquí con que me digan cosas en la calle. Volvieron y aparentemente le dijeron a la persona o al papá le dijo, tú le dijiste a todo mi hija, ¿te puedes disculpar? Y la otra persona no se disculpó, sino que la discusión fue subiendo como de tono en términos de palabras, digamos. Ok. Y ella dijo, quiero hacer uso de la ordenanza. Y eso usó la ordenanza. Ya. Y justo ahí un carabineros. Y llamó al 1-3-3. ¿Ah? Llamó al 1-3-3. Ah, llegaron los carabineros. Llamó al 1-3-3 y obviamente estaban al lado unos carabineros que hacen ronda en bicicleta. Ah, sí, los he visto. En esa zona. Sí. Y esos fueron. Y llegaron y estaban ahí. Ya. Y había testigos y todo y los carabineros cursaron el parte como corresponde cursar el parte. Entonces, lo que yo quiero decir aquí, pues yo sé que la gente hoy día está diciendo muchos. Está exagerado. Oiga, está exagerado. Era bonito el piropo. Pero lo que pasa es que la cultura nueva es tú no tienes que decirle... Ayer hablé con un grupo de mujeres jóvenes y me decían, mira, cuando alguien nos dice eso que para ti puede parecer nada, nosotros nos sentimos inferiores. ¿Con qué derecho alguien que yo no conozco me dice a mí algo en la calle que tiene que ver conmigo, con mi cuerpo? ¿Por qué? No quiero escuchar eso más. No quiero escuchar eso más. Entonces, ellos me decían, no, yo no quiero escuchar nada. Oye, pero es que es bonito. No, no, no. Es que para mí no es bonito. No quiero escuchar nada. No quiero que me digan nada. ¿Por qué alguien que yo no conozco tiene el derecho de decirme cosas sobre mí? Bueno, y eso es lo que le pasó a Estarilla. Sí. Y en una reacción acumulada dijo, mira, ¿sabes qué más? Como ahora yo tengo un derecho, voy a ejercer uso de la ordenanza. Suena un poco distinto. Y lo hizo. Claro. Con este contexto yo reconozco que me arreglo un poco. Es que lo que pasa es que, claro, si tú lo lees así nomás, tú dices, pero ¿cómo? Ah, está bien. Y respecto a lo que dice Eileen Matei, claro, uno puede decir, pero tampoco uno puede graduar el piropo. Porque la ordenanza lo que dice es, si la persona se siente ofendida, si yo no me siento ofendido y lo encuentro maravilloso. El peso de la prueba está en la persona. En sentirse ofendido. Si yo lo encuentro maravilloso porque me dijeron que tengo bonitos ojos y no alejo nada, no pasa nada. Pero si a mí no me gusta, si a mí no me gusta, tengo el derecho a usar la ordenanza. Exacto. Y está bien. Y yo la felicito a ella por haberlo hecho. Yo comenté esto en un chat con mi mamá y hermana chica, que tiene 19 más o menos. Y ella me dijo, ay, eso es lo que otro poco exagerado sin este contexto, pero me dice, al lado de mi casa hay una construcción y me gritan puras cosas muy asquerosas y ordinarias y ojalá todos lo dieran parte. Eso es lo que me dijo ella. Lógico. Porque son asquerosas. No, pero fíjate que hay un punto en tu argumento que yo lo rescato. Oye, que a mí también es nuevo. Si yo también pensaba que es inocuo. El peso de la prueba está en la persona si se siente ofendido o no. Claro. Independiente de lo que tú digas. Exactamente. Independiente de lo que tú digas. Por eso, por lo tanto, en la duda, yo sé que para algunos hombres es difícil, es real. En la duda, abstente. No digan nada. Si no es una cosa consentida en que tú conoces a la persona. Porque hay gente que le molesta que un extraño le diga cosas a él en la calle. Así es. Le molesta. Ahora, estos cambios igual hacen un poco de tiempo. Yo insisto que había un cambio cultural largo. No, esto es largo. Hasta que la gente ya esté acostumbrada a que le van a... Acuérdense cuando empezaron a pasar partes a la gente que cruzaban la mitad de la calle. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Se partió con un periodo de partes de cortesía. ¿Por qué? Porque necesitamos acostumbrar a la gente y que no sepan. pero esto se ha dicho ya muchas veces. Oye, pero en este caso tiene un agravante también y es que si se le ofreció dar disculpas por el parte del padre y terminamos casi a combo de los hijos. No, no. 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 Yo entiendo, o sea, obviamente que si yo me meto a Twitter aquí hay una discusión encarnizada sobre este momento. Además, quiero decir que vi cuatro o cinco vecinos de las Condes y la verdad que la inmensa mayoría pensaba que era exagerado. Sí, muy matizado. Pero al comienzo un cambio cultural iba a ser importante. Salvo, te apoyó Solvo una cabra joven. Es que yo creo que ahí está la diferencia. Pero una señora y tres hombres dijeron esto ya... No, los hombres, claro, consideran que... Sí, pero muchos de las redes dicen, oye, exagerados, es por el chancho, pero cómo tal. No, pero contando una historia completa uno comprende mejor. Sí. Ahora, es un tema que va a seguir porque va a haber un segundo parte, un tercer parte. que va a ser parte de la vida cotidiana y se va a ir produciendo este cambio... Sí, porque... en Reconeta nuestro compañero Jaude no ha pasado ni un partido todavía. No, a lo mejor no ha ocurrido el caso, no hemos sabido... O no hemos sabido... O nadie come ensalada en Reconeta. No me quiero referir a esa forma de alimentación para no ser... Oye, hay un juez... Para no caer en nada. Me quiero nombrar la palabra ensalada. Ensalada. Te va a causar gracia, mira. Juez... Juez de Casablanca. se lo oí. Ya en el jugado policía local de Casablanca puso... Pegó... Ya. Es un juez con historia, ¿eh? Una circular. Mira lo que dice. Se informa a los que ofrecen ensaladas para colación en Casablanca que recomendar el producto a una mujer para mantener la figura no constituye infracción ni acoso sexual. Si está citado por este hecho o otro similar, entregue la boleta en el mesón y puede retirarse. Será absuelto. También se dijo que era un verdulero que estaba haciendo marketing. Y que lo dijo como una estrategia de vender ensalada. Oye, volvamos a enchufar a la VIN. Hablamos también de todos los casos que se han ido destapando de la iglesia. Eso ya comentábamos un montón. ¿Qué te parece que el canciller no tenía idea que se llamara así? Se autodenunciara por acosar a cuatro sobrinas. Canciller del lanzodispado. Ah, pero por eso fue. Yo me entendí que se autoinculpó. Sí. Pero no sabía por qué. Ahora, el canciller del lanzodispado. No es que sea como el canciller así, el canciller. No, no, no. El ayudante de Sati. Es como un secretario de comisiones. Es como jefe de gabinete de Sati. Y se autodenunció en enero, pero yo no sabía por qué se autodenunció. ¿Cuatro sobrinas? ¿Cuatro sobrinas? ¿Pero cómo sobrinas? ¿Sobrinas? Del. Del. Claro. No es como esto que va en Rancagua que era la tía, la hija, la abuela. Sobrinas. Hijas de la hermana, anda a saber tú, de la hermana. Ya. No, tremendo. Tremendo, tremendo. Vi que se destaparon ese sacerdote que tú me dijiste del Maule que le dijo esto al obispo. Sí, claro. Lo vi hablando anoche sobre casos en el Maule y también en Linares que es parte del Maule. ¿Uno que andaba con gorro, con sombrero? Sí, exactamente. Exactamente. Que hablaba dentro de un auto. Exacto. Que venía de una reunión. De la Villa Prat. Sergio Díaz de Villa Prat y que dice que fue a ver el nuncio y el nuncio no lo recibió. No lo agarró ni para el fideo. Y habló de violaciones. No, brutal. No, no, la verdad es que... ¿Va a ir a declarar a Escalía? Cada vez, cada vez... Yo creo que esto no para. Cada vez está violado. Esto no para. Porque incluso en el caso del cura este de Santiago hace una... Yo creo que él hizo una reflexión para autodenunciarse. Claro. ¿Qué significa para qué reflexión? No, pero aquí... Yo de esto estoy pasando viola de autodenuncio que es una forma de expresar... No, pero a ver, por ahí escuché o leí que lo hizo por algo. No porque quiso. Ah, no, no hay algo. Es como cuando viene el escándalo y te anticipas. Puede ser eso, puede ser lo que dice Francisco. Que es una especie de reflexión y arrepentimiento. O puede ser que se iba a filtrar. Exacto. Y más vale en ese caso que yo ya lo hubiera dicho... Por ahí parece que va. ¿Y qué te parece la toma de la Universidad Católica? Que ocupo. Ya viene. ¿Qué toma de la Universidad Católica? La toma feminista. Ah, no se lo supe a nadie. Toma feminista. Ah, ¿sí? ¿Y sabes lo que piden? El rector no insista con la objeción de conciencia institucional. No, pero eso no hubiera posibilidad. Para que te cuelga. Le explica a los auditores que eso radicaliza el conflicto. Absolutamente. Porque aquí pone una condición que para una Universidad Católica es imposible aceptar. Mira, si fuera... ¿Qué estás mirando? Si fuera Alberto Plaza... Estamos en el Hotel Cherto. Hola, ¿cómo estás? Hay niñita que se quiere sacar una foto. Hola, ¿cómo estás? Mira, si fuera Alberto Plaza, le diría a estas niñas no me pidas más de lo que puedo dar. Carolina, se va a Carolina. ¿Cuántos años tienes, Carolina? ¿Seis? Seis. Que estés muy bien. Muchas gracias por acompañarnos. Tienes la edad de uno de mis siete nietos. Pelaguito. Ya, loca. Bueno, aquí estamos. Oye, quiere hablar en la radio, parece ella. ¿Quiere hablar en la radio? ¿Quiere decir algo? Mira, quiere decir algo. ¿Qué quiere decir esto? Acércale el micrófono, está muy arriba. Estamos transmitiendo desde el Hotel Cherto de Santiago. Esto es en vivo, dirían. ¿Qué quiere decir, Carolina? ¿Cómo estás? Viva Vidal. Viva Vidal. Viva Vidal. Mañana está de cumpleaños, Carolina. ¿Seis o siete? ¿Cuánto cumple? Siete. ¿Siete años? Ah, mierda. Ah, ¿y en qué curso estás? Primero. Ah, qué bien. ¿Y en qué colegio estará? Felicitaciones, Carolina. Felicitaciones. ¿En qué colegio? ¿En qué colegio? Lincoln International Academy. Ah, de lingüe. Lincoln International Academy. Ya, Carolina. Tengan cuidado con lo que le digan si le dicen que se ve que está bonita y todo. Estos son los polos. ¿Está con los papás allí? Que les vaya bien. O sea, el papá también, güey. Una foto de recuerdo, ya. Ya, bueno. Mientras sacaron una foto, yo les cuento que estamos transmitiendo hoy viernes 25 de mayo desde Hotel Ceratón Santiago. Mis compañeros se están sacando una foto. Yo subí también. Estamos comiendo un telemiso exquisito. Vean mi Instagram, Bárbara Briceno acá. Siempre subo unos videos, una historia como el detrás de las cámaras. También nos puede ver en tendencias Prime. Ella es una futura votante. Ahora le faltan 11 años. No, no sé de qué lado, pero le faltan 11 años. 11 años. No creo que alcancen a votar por nosotros. No, pero ya están muertos. Bien. Le voy a dar un consejo. Ya. Lo escuchas en El Conquistador, polos opuestos. Música libre, música libre. Tantos buenos recuerdos. Ah, música libre. Nos mandó un auditor en la noche. Una que dijo, ya, aburranse la langosta y nos mandó otra canción. ¿Cuál, cuál, cuál? Otra canción de música libre. Es que yo no me manejo tanto. ¿Pero cómo se llama? No me acuerdo. Pero por lo menos. Nos mandó un video. Es que tendría que buscarlo porque fue ayer en la noche. Pero por ahora, eso lo pensamos el lunes. Salta, salta, salta. Pequeña, langosta. Música libre, un portal de música para que usted ponga en su oficina o en su empresa. La gracia es que además de pagarlo con caja chica porque es baratito, no va a tener que pagar los gastos de derechos de autor porque eso ya está pagado. Así que realmente barato, una muy buena alternativa con música libre. Bueno, ¿cómo sigue para cerrar el tema de los partes? ¿El Consejo Municipal te dijo algo? ¿O va a decir algo? No, no, no. ¿Por qué va a decir nada? Si esto corresponde al juez de policía local. Es un parte. O sea, cuando pase ahí, ¿qué podría ser decidido? Por tanto, el 13 de junio la persona está citada y el juez tendrá que ponderar. La ordenanza va la de 3 UTM, pero el juez... Pero asimismo como este juez de Casablanca dijo si alguien ya no se va para la casa, pero este podría tener un criterio... La antítesis. ¿Él podría decir grave, mal? No, el tiene que ser cumplida la ordenanza, pero obviamente tendrá que ver los atenuantes del caso, los atenuantes. Y reprochable conducta anterior. Y ponderar, es como cuando tú, no es buena la comparación, pero es como cuando tú te estacionas mal, te sacan un parte. Los partes, la gente entiende a los auditores, es una falta. No, no es un delito. No es un delito, es una falta y va al juzgado de policía local. Es como ruido molesto, como mal estacionado. Esto es lo mismo. Y el juez tiene que monderar y decir cuánto te va... Cuánto va a ser el parte. Oye, una cosa chiquitita como que puta, porque... ¿Se acuerdan que estuvimos como una semana hablando de la televisión que compró el gobierno de los 8 millones y todo eso? ¿Se acuerdan? Sí, por el de Cero Castillo. Oye, el presidente tiene que... ¿Es una trampa que le hicieron? Dice que está viento porque parece que hay una trampilla. ¿Pero cuál sería la trampilla? Resulta que esta televisión, por lo que ha trascendido, hay una nota en la tercera, que se llama Las sospechas de la moneda en la compra de TV de más de 8 millones. Ellos dicen que lo habría comprado, lo que están investigando, una funcionaria del gobierno anterior, porque además recordemos que fue el 12. O sea, un día después de que se instaló el gobierno nuevo, al tiro, y se compró... No, si la competición según el presidente de bien loca. Y se compró sin cotizar, sin revisar otros precios. Trato directo. Trato directo. Más caro que la competencia. Mira, abro comillas. 8 millones, María. Sí. Casi 9. Abro comillas de lo que dice en la nota. Se eligió comprar el televisor con Patricio Macaya, proveedor de la municipalidad Recoleta, que encabeza al alcalde del Partido Comunista Daniel Jaude. Además, según documentación del CERVEL, dicho proveedor también trabajó en la campaña de la diputada Carol Cariola, del Partido Comunista. Entonces, como que aquí podría haber... Lo que falta es que le echemos la culpa a los comunistas del televisor de San Rocantillo. Bueno, veamos la investigación. Espero que termine la investigación. ¿Qué es lo que están tratando de insinuar? ¿Quién es alguien del gobierno anterior para jugarle una mala pasada? Le ordenó la compra de este televisor. Sí, porque dice que el primero que... Por una tele groseramente cara. Que tuiteó el tema. Fue dejado, ¿eh? Fue dejado, ¿eh? Claro. Entonces, justo... Mi socio. Mi socio en la ordenanza. Entonces, están tratando de insinuar que pudo haber sido alguien que hizo una trampa. Quiero hacer la movida un exceso tener un televisor de casi nueve millones de pesos en San Rocantillo. Y además, los auditores lo hago con conocimiento propio. Yo me lo conozco de moria, San Rocantillo. Y la verdad es que nunca había un presidente en teleconferencia con el resto del país. Pero bueno, cada uno asume su reporte. Tú sabes que yo rebateé, mi señora. Creo que les conté, ¿o no? Rebató el televisor de Chang. No. Porque nosotros teníamos un televisor chico. Entonces, de repente vi que cerca de mi casa, cerca de mi casa... ¿Había una venta en garaje? Sí, pues sí. Era un remate. Había unas calaveras así como de oro con biblioteca. Estaba en la hora de Farina, así que la delató y salió en TV dando una cuña, digamos. Porque se... Se remataban todas las cosas que tenía Chang en su casa. Chang, no me gusta a favor. Chang, Alberto Chang. Entonces había muebles que se dio. Y yo le dije, oye, ¿por qué no vas? ¿A la hora de Estela? ¿Por qué no vas y trata de arrebatar el televisor gigante? Que no sé, es gigante, no sé, no es como el Cerro Castillo, pero no sé, tiene 60 vulgadas, no sé cómo tiene, pero es grande, es muy grande. Y entonces, para los partidos de Pudu, es gigantesco. Y fue... Y fue... ¿Y dónde te cabe la casa? No, si cabe la pieza, si no es para tanto. Pero 500 mil pesos. Te digo, para que comparemos con los 8 millones. 500 mil pesos el televisor de Alberto Chang. Ahí está. Piñera, por hecho, lo mismo, mandan a Cecilia Morena a una venta de garaje. Y el fisco debe gastar 9 millones y gasta 500 lujas. Con el plus de que el televisor de Chang. De Chang. Tiene su gracia. Tiene su gracia. Se prenderá esa televisión porque este era un ladrón. Tienes vergüenza. Todos los días ahí... Después lo estufaba ahí y se quemaba, no sé. Estoy viendo ahora Versalles, Versalles. La vida de Luis XIV. Muy entretenida, me ha acordado de usted. ¿Dónde estoy viendo? En Netflix. Ah, yo estoy viendo Luis Miguel, la serie. Otro rey, otro rey. El sol de México. Quiero decirles lo siguiente, que ayer, cuando hablábamos del tema de las ISAPR y quién se pone con el costo, yo dije, tienen que ponerse las ISAPR. Y el economista de Chicago me dijo, es que depende de cuánto sea la rentabilidad sobre el patrimonio. El mercurio me ayudó hoy día. Escuchen, auditores. El mercurio confiulado contigo. Escuchen, escuchen. En Chile, la rentabilidad sobre el patrimonio, para que nos entendamos en castellano, es lo que tú ganas de acuerdo a lo que tú invertiste. ¿Ok? Es un porcentaje sobre el capital invertido. Así es. En Chile, el promedio de las empresas es un 7%. 7%. Que es alta, ¿eh? Es alta. Adivinen cuánto es la rentabilidad de la ISAPR. El 20%. Esto lo había dicho el presidente Lago alguna vez, ¿no? Escúchame. Que tú siempre lo mencionas. Y eso que la ISAPR son los segundos. ¿Tú sabes quién es la rentabilidad más alta de toda la economía chilena? Adivinen. La AFP. 34%. Y las aguas y la empresa de electricidad. Es que están ordenadas. Como el 10%. Oye, se nos está agarrando el programa. Que me hace señal. Va a haber que sacar una tajadita de ahí, entonces. Entonces, evidente. Pero ayer la ministra Lucera dijo que está dispuesto a abrirse a evaluar. Lo importante es que los productores sepan los datos duros. Ahora, no los saqué de clínica ni del punto final del mercurio. No sé si eso será la rentabilidad de un año, si es puntual, si es un promedio de rentabilidades. Claro, porque cuando tú ves la cifra de cuánto ganan por cada afiliado es súper poquísimo. Claro, es súper poco. Lo que pasa es que como son 1.800.000.000. Pero ahí está el volumen, pues. Si son 2 millones, somos 2 millones de afiliados de la ISAPR. Sí. O sea, tú no quieres que como hombre te suban el plan para costear el plan de la mujer. Después de que la ISAPR bajen las utilidades. Ahí me pongo yo. Después de que tus compadres bajen las utilidades. No se quiere poner primero en la fila. No, 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 no. Oye, lo bueno es lo que va a los feos de la semana porque ya nos estamos... Lo bueno es la agenda de Piñera con respecto a la mujer. Que por lo demás va a ser justo es la agenda de Piñera y lo que quedó de pendiente de Bachelet. Me parece lo mismo. Está recogiendo lo que está pasando en Chile y estamos haciendo un cambio que va a ser importante. Oye, ha salido en distintos medios como el acierto de la ministra... ¿Y los feos de la mujer? No, los feos tenemos... La iglesia. ¿Qué está pasando en la iglesia? El cuco. Y el cename. El informe del cename. Uy, no comentamos el informe del cename. Eso es agradecido. Lo comentamos lo único pero lo horroroso de la semana es el escándalo de la iglesia y la auditoría social del cename. Que prácticamente muestra que estamos pésimos. Ojo, hay que hacerse la autocrítica. El 36% de los niños del cename no van a la escuela. No, pésimos, pésimos. ¿Por qué no van a la escuela? Si están en el cename. Deberían ir a la escuela. Y esto hay que hacerse la autocrítica. ¿Qué hicimos en los gobiernos que se nos olvidó el cename? Yo fui ministro 8 años, pues. Y si me venían el cename y decían con palta. ¿Por qué no quedan el cename? Hay una auditora ahí que está haciendo las señas. No hizo nada. Dice, oh, fuertes declaraciones. Oye, pero ahora este programa se transformó en interactivo. Porque la persona llega, opina. Oye, cuando tú estabas y fuiste al baño llegó un caballero que estaba tomando su café y dijo, oye, entrevíste a nosotros los pueblos. Entonces le dije, ya, ¿qué opina usted del parque? Qué exagerado, dijo. Bueno, nos vemos el lunes 28. Lunes 28. A las 17.00. Cyber Day. Ah, y léame mañana. El sábado, el Mercurio. No, no léan nada. Descansemos de principio de vida. No, no, léan, léan, léan. Que tengan muy buena tarde. Hasta el lunes. Chau, chau. Hasta luego. No, 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 no ¡Suscríbete!